Pone en pausa. Ojo con esto. Sandra Cuevas pone en pausa su relación con el frente guango opositor. Señala que no se va a ir a Morena, pero dice que en la alianza opositora del PAN, PRD y PRI se designan candidatos por dedazo y pactan con el crimen organizado. No lo estoy diciendo yo, no lo digo yo como en el segmento del presidente Andrés Manuel López Obrador. César lo dice Sandra Cuevas. Denuncia, entre otras cosas, que cuando ganó la alcaldía, los presidentes del PRI, PAN, PRD le pidieron de manera irregular plazas, posiciones en direcciones y presupuesto y que rompió con todos los partidos que no la quisieron como candidata a la jefatura de gobierno y que la trataron mal tanto Jesús Zambrano como Alito Moreno. Pero me llama mucho la atención. Por eso pregunto sobre estas carpetas que yo me imaginaría deberían de ser de oficio en el PRI, en el PAN y en el PRD se designan candidatos por dedazo y también pactan con el crimen organizado.